Llora cantando Y llora, llora mi corazón Como las aves en los ramajes Lloran cantando amor Como las aves en los ramajes Lloran cantando amor Si el amor es la vida Vida de un corazón Déjame que te diga Vida de mi canción Que canta y llora Ciego te adora Imploramos tu amor Si canta y llora Ciego te adora Imploramos tu amor Música 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 Llora cantando Llora Llora mi corazón Llora cantando Llora Llora mi corazón Como las aves en los ramajes Lloran cantando amor Como las aves en los ramajes Lloran cantando amor Dame tu amor ingrata Te pide mi pasión Dame tu amor ingrata Te pide mi pasión Con la cernura Con la cernura Y la negaria De anjos de adoración Quien canta y llora Ciego te adora Imploramos tu amor Llora, llora Llora, llora Llora, llora Cantando amor Llora, llora Llora, llora Llora, llora De corazón De corazón Llora, llora Llora, llora Llora, llora Cantando amor Llora, llora Llora, llora Llora, llora Gracias.